¡Suscríbete al canal! Es un juego pixel art de rol, acción, de exploración En el que somos una chica en un vasto mundo Tenemos que explorar, matar enemigos, resolver mazmorras Me recuerda mucho a Zelda, ¿vale? Recuerda un poquito a la fórmula del Zelda Está un poco alto porque las opciones son bastante KQW Mira, créditos e idioma Ya está Esas son todas las opciones Ni resolución, ni sonido, nada Pues muy bien No sé si será una serie o se quedará un vídeo de primeras impresiones Lo decidiremos juntos Depende, sobre todo, de si me gusta el juego a mí Probemos, ¿vale? Ocean's Heart El corazón del océano Eso sí, luce precioso, ¿vale? Está en español, por cierto Entre otros idiomas Me encantan los juegos pixel art, te lo juro Es que... ¡Ojo! Empieza como el link to the past ¡Oh! Aquí estamos Vale, puedo rodar Hostia, pero chica De aquí a las olimpiadas Menúas rotaciones, ¿eh? Parece que tu hermana alce... Momento, 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 momento ¿Cómo puedo bajar el volumen, tío? No funcionan las opciones Por favor, desarrolladores de videojuegos Desarrolladores indies Por favor, algo muy importante Las opciones, en general ¿Cómo puedo bajar, momento? El mezclador de volumen Mezclador Ocean's Heart Lo voy a bajar un poquito a... 25, a ver Voy a bajar un poco más a 20 Vale Parece que tu hermana alcea Ha estado leyendo los libros que tomó prestados de Abela Está estudiando sobre el cultivo de cebada y lúpulo Es un recordatorio para ti misma Recuerda abrir el menú y guardar la partida de vez en cuando ¿A qué te refieres con eso? ¿Y cómo lo hago? Ah, vale, vale, aquí está Aquí está Vale, vale, vale Vamos a poner todo en su sitio Vale, en 40 otra vez Así, ¿no? Vale, ¿cómo... Cierro esto? ¿Cómo cierro...? Vale Usar barra espaciadora para interactuar con el mundo Bueno, barra espaciadora ¿Quién dice barra espaciadora? Dice... La X Hola Tu padre está intentando ajustar el presupuesto de la taberna Está grabateado Vale, vale Muy Zelda esto, ¿eh? Vale, este es Malvin Tilia, ¿sabes qué? La bandada esa de garzas que había en el muelle Ha dejado de molestarnos y se han marchado Buenos días, papá Oye, en serio Era un incordio Si tienes un rato hoy ¿Podés ir a por una botella de whisky a lo alto de la colina? Eh, a lo alto de la colina de la cueva secreta del almacenaje Nogeira hasta ha tenido un mal mes con la pesca Y quería darle algo Claro Gracias, gaviotilla La cueva está al norte de la isla Apúntatela a la lista de misiones No se te va a olvidar Anda, si es mi hermana pequeña Pensaba que habías muerto mientras dormías Lo típico de los hermanos ¿Habías muerto? Ah, qué pena que no habías muerto, coño Has pasado muchísimo tiempo en la cama Anda, si es mi hermana mayor Pensaba que... Bueno, que estabas ocupada siendo responsable Y viendo cómo llevar mejor nuestra taberna Sí Oye, tú no la cerveza la veas genial Tú también estás contribuyendo, bla, bla Bueno, Vera me ayudó mucho prepararla A mí se me dio mejor lo de luchar contra los monstruos Que nos atacaron recolectando Se te hará mejor usar la espada que fabricar cerveza Pero me alegra que estemos sacándola adelante entre las tres ¿Se vean los platos? Eh, eh, no Tengo que ir a la cueva Pulsar la D para abrir el menú Puedes pasar a la izquierda o a la derecha Para ver distintas pantallas Vale Misiones principales Whisky para Nogueira, vale Ok, secundarias Mapa Ok Capish No podemos hacer un rol en diagonal Aquí no hay nadie Un momento, mis panitas Vale La música voy a bajarla un pelín más Eh, ahí hay una cueva, eh Un arma No ¿Cómo ataco? No puedo atacar todavía, ¿no? Aquí no puedo entrar, eh Cueva secreta de Malvin De Malvin por aquí No se lo digas a nadie Aquí es donde papá dijo que estaría el whisky ¿Cómo atravesar este arbusto? Lo cortaré con mi... ¿Me dejaron echar la espada en casa de Abela? Debería ir a por ella Vale, ¿quién es Abela? ¿Abela Danger? Tilia, vine a la taberna hace ya varias horas ¿Te acabas de despertar? Te coloco para ti Toma La espada Tu padre te la dio hace mucho tiempo Cuando dijiste que querías defender tu isla Al igual que él Pulsa la tecla para ataque Vale Te lo dejaste anoche en mi casa Lo típico Me acaso un colega y me dejó mi espada maestra ¿Qué te ha enseñado hoy tu padre sobre la armada voluntaria? ¿Cómo despellejar monstruos? ¿Qué va? Hoy solo me he encargado algún recado Sacar un poco de whisky de la huella secreta No me han quitado el espada entonces Porque hay un arbusto de amelías No, de mamalis Amamelis Si notas la suerte de coger sus flores Pueden utilizarse para preparar pociones Vale Bueno, voy a por ese whisky Cuando acabes el barco de tu padre Vale, vale, vale Ok El ataque es full Zelda, eh ¿Cómo han creado escuelas ciertos juegos, eh, chicos? Eh, no he recogido lo que había ahí Vale, lo he perdido Justo me lo dicen Por favor, ten en cuenta de recoger Acuérdate de recoger las flores No sé cuánto Hostia, chicos Es full Zelda, eh Qué bonito Ojo Full Zelda Has encontrado una valla Cométela para recuperar el medio corazón Acceder al menú Para utilizar objetos curativos Joder con la cueva, ¿no? ¿Puedo caerme? No ¡Ueh! ¿Qué pasa? Ah, el whisky ¿Es un terremoto? ¿Una explosión? Mesmo aquí no ha sido mientras cruzaba Pero ha sonado como un derrumbamiento en la entrada Bueno, creo que hay otra salida un poco más adelante Vale Game over Se ha muerto el protagonista Puse el botón de acción para coger objetos y avanza Eh, para empujarlos Vale Ah, puedo cogerlo y tirar de él también, ¿no? Muere, puerco ¿Qué es esto? Tripas de monstruo Qué rico Bueno, ¿esto qué es? No se ve que había un viejo santuario de la diosa del océano aquí detrás Probablemente lleve aquí varios siglos Mola ¿Y qué hago con él? ¿No vienen a por mí? ¡Coño! No puede faltar el monstruo enorme en la salida En la salida En fin Si quiero un animal armado voluntaria Encargaré este tipo de cosas Vale Donde tenga que cargar este tipo de cosas Es parte de trabajo Vale, estoy preparado Vale Es que estoy jugando con el joystick Pero con el joystick es mucho más complicado Hostias Vale, creo que voy a tener que curarme, ¿no? El movimiento es muy complicado, tío Joder Vale, pues ya está El movimiento se me dificulta un poco, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo brumoso? Puedes saltar desde algunos salientes Solo tienes que andar hacia ellos ¿What? De repente O sea, he estado cinco minutos en la cueva Y ya están quemando la aldea ¿Qué acaba de pasar? Ahí va ¡Ay, por Dios! Tilia ¿Cuánto me alegro es que estés sano y salvo? Intenté cerrar el paso a la taberna con barriles Pero lanzaron bombas No sé qué vinieron buscando Pero papá fue a luchar contra ellos Es su deber como miembro de la armada voluntaria Está en el muelle Bueno, yo voy a entrar en casa un momentito ¿No? ¿Es este? ¿Este era mi padre? No, no ¿Tú quién eres? Tim Esos piratas empezaron a lanzar explosivos por doquier Nuestros tejados son de paja El peor material posible ¿Por qué nos atacarán los piratas? ¿Será por las ruinas o por la montaña? No lo entiendo Señor ¿Usted quién es? ¿Dónde estabas? Unos piratas con una bandera de reloj de arena blanco Ah Súper relevante Han atacado la aldea Han asaltado a las viejas ruinas de la montaña Y le han prendido fuego todo La casa vela arde Tu hermana al sea está bien Ve con tu padre Está en el muelle ¿Por aquí? ¿Sí, no? Claro Tilia, se ve que estarías bien Tienes la sensatez de tu padre La mía Una sensatez de primera, vale Papá, ¿qué ha pasado? ¿Están todos bien? Nos han atacado unos piratas Que hondeaban un reloj de arena blanco Asaltaron las ruinas de la montaña La mayoría escapamos Pero... ¿Pero qué? Abel ha estado en la montaña recogiendo hierbas Los piratas la metieron en un barril Y se la llevaron con lo que se llevaron de las ruinas Se la llevaron con lo que se llevaron de las ruinas Vale ¿Han raptado a Abela? Entonces tenemos que ir a por ella Ah, por ayuda, perdón Tilia, yo soy la ayuda Como voluntario de la armada Mi deber es velar por esta isla Algún día, si quieres, tú también lo harás Pero... No puedes irte Tienes que enseñarme a luchar contra monstruos y piratas Y a llevar la taberna Lo siento, gaviotilla Estarás bien Acaban de zarpar No debería llevarme más de una semana o dos Alcanzarlo y dar con Abela Habré vuelto a casa antes de que te des cuenta Cuidad de la taberna entre Alsea y tú Unos cuantos días Seis meses después Pero Abela, ¿quién era? Es una vecina, sin más, ¿no? Porque está la hermana Ha llegado el día Llevo pensándolo yo un par de meses Si Abela y papá no han vuelto todavía Los traeré de vuelta como sea No tiene nada que ver con tener que fregar los platos cada noche Alsea, que hayas mantenido la taberna desde que papá se marchó Ha sido una inspiración Pero bueno He quedado con Logueira Te llevo a Puerto Orojo a buscar pistas ¿Es eso, no? Sé que los piratas ondeaban un reloj de arena blanco Creo que bastará para empezar Los encontrarás Recuerda dormir lo suficiente Cuando te quedes en una posada te curarás Pero también puedes venir a dormir a casa Me recuerdas a Logueira No te preocupes tanto Te quiero, o sea Y yo a ti Abela No, Abela no Cuando vuelvas con Abela Seguro que si preguntas en los sitios adecuados encontrarás pistas Acuérdate de venir a verme de vez en cuando Venga, adiós Ver Oye, Tilia He oído que estás buscando a Malmi y Abela A ver Los dos son duros de roer Pero ha pasado Bueno Buena suerte Si te vas a poner así de pasivo agresivo Fuera de mi taberna Y va a haber agua de mar Lo siento Eh, ¿qué misión tengo? Auto, stop Nogueira te llevará por tu abrojo Encuéntrate con Nogueira en el muelle Vas a buscar al viejo Malvin, eh Seguro que está bien Y tiene una buena razón para haber estado tanto tiempo fuera Se ha casado Tiene otra familia Tres hijos Vale, Tilia lista para partir Llevas la espada El camino, no sé qué Si vamos en barco Tú me entiendes Es hora de traer al papá y Abela a casa Bueno, estás en Puerto Abrojo Podría haber puesto una transición bonita, ¿sabes? El barco navegando en el mar y tal Bueno, estás en Puerto Abrojo No está lleno de granujas Pero puede No está lleno de granujas Pero puede que alguien de la biota cosida En la taberna haya visto a los piratas Gracias Seguro que volveré pronto Muy bien, pero ten cuidado La gaviota cosida está al noroeste de la ciudad No te olvides de crear pociones si te hace falta Me las apañaré Ah, llévate esta carta náutica Te vendrá bien cuando regreses a Caliza No debe ser que te des con un atolón o algo así No voy a ir, me las apañaré Has encontrado una carta náutica a Isla Caliza Alguien podría utilizarla para poder salpar hasta allí sin problemas ¡Hostias! ¡Lol! Vaya bug ¿Qué haces en el muelle? ¿No trabajas aquí? ¿Acaso levantas cajas? ¡Eh! Este es el de la taberna La mayoría de las mañuelas que trabajan en el muelle Viven en la gaveta cosida Vale ¿Qué es la...? Espérate ¿Quieres cangrejos? No Tienen que bajar los precios por los matones de la aldea Gancho cangrejo Seguro que ni han hecho el papeleo No tienen respeto por el bien que hace el gremio de mercaderes Bla, bla Vale ¿Esta es la taberna? No, esto tiene pinta del mas... ¡Hostias! Pequeño puzzle aquí ¡Toda! ¡Veinte coronas! ¡Let's go! ¡Coño! No le voy a aparecer Has encontrado una mena de coral Los herreros pueden utilizar este material raro Para fortalecer tu equipamiento ¡Qué guay! No sueltan nada los monstruos Me gusta Me parece raro que los monstruos no suelten nada ¡Eh! ¡Eh! Es que estáis aquí chismorreando Tío ¡Otro niño! Se llama así Otro niño Oye, ¿sabéis que hay un gigante al oeste de aquí? Se supone que es una estatua Pero está vivo ¡Se comía Clyde! Mis amigos ya estábamos explorando Sin una intención de pintar la estatua Y entonces se mosqueó y se tragó un niño Estaba intentando trepar por su rodilla cuando pasó Creo que la estatua tenía cosquillas Odia las cosquillas Vale, es una pequeña pista, ¿no? ¡Qué bonita la aldea! ¡Qué bonito el pixelar del juego! Vale, esta es la taberna, supongo Ah, no, esta es el herrero Pedidos interminables de yermos y escudos para los guardias de la ciudad En eso consiste mi cometido estos días Tu armadura es la armada voluntaria, ¿no? Que va un poco grande Le vendrían bien unos mejoras Si quieres te la mejoro por 50 coronas Espérate Antes de gastarme el dinero Seguro que te gustaría ser más eficiente en combate Por una mena de coral Y 50 coronas puede mejorarte la espada o el arco ¡Anda! Pues vale ¿Cómo puedo ver eso? Estaría bien poder verlo, ¿no? Abrojo caliza Me te habrá agotado Sé que esto no me hace ningún bien Pero si exploras el mundo Encontrarás vallas y manzanas Puedes recogerlos y comértelos Cuando no te sientas bien Y te encontrarás mejor Aunque claro, si sabes que vas a una batalla Es mejor comprar pan o pociones Son mucho más eficientes Esta es la taberna, ¿no? Ah, ¿no? ¿Quieres comprar? Perdón Vale ¿Quieres comprar algo, querida? Vale Pociones, bla, bla Hola, ¿quieres vender algunos de los estupendos objetos que has encontrado? 5 coronas No Porque me pueden valer para craftear cosas ¿Ya me quieres estafar? Una pobre niña Gentusa Si te diriges al este Ten cuidado Hay un desfiladero lluvioso Al que puedes llegar por un túnel He escuchado historias de gente Que ha pasado por ahí Y son muy duras Hombre alterado Saludos Llevas los colores De la armada voluntaria Unas bestias me han quitado Mi lugar de pesca Y me había dejado las zanahorias allí Y como es mejor que se toman zanahorias En serio No lo puedo tolerar Te pagaré 80 con ese cajo A los monstruos El lugar de pesca está en este de aquí Es en una islita Con un montón de zanahorias y monstruos Y ahí hay el problema Ah, mira, mira Guau, que guay Te dan misiones secundarias A ver La música podría variar un poco, eh Dependiendo de la zona y tal Estaría guay que pudiera variar un poco la música, ¿no? ¿Qué coño? Un arbusto ¿Pero qué es esto, tío? Voy a continuar Voy a palicia mame, tío El combate es un poco irregular, eh Es decir Hay un señor ahí ¡Ey! ¿Qué es eso? Geodad monstruosa Es mucho más pesada de lo que parece Y también está sorprendentemente fría Quiero matar al gigante ese, tío Lista de misiones actuales Ah, vale Estas eran las zanahorias Vale Esto era el sitio de las zanahorias Perdón Una manzanita Aquí no puedo entrar, ¿no? Soy geólogo He estado estudiando este tipo de roca todo el mes Y he llegado a la conclusión de que estas grietas La debilitan Mi hipótesis es que una explosión haría que se rompieran añicos Confía en mí Soy geólogo Me encanta la de confía en mí Soy geólogo Créeme, güey Flores de amaranto, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ver las cosas? O sea, las cosas de la derecha no puedo verlas Ahí va ¿Un templo? Por la cara Un templo aquí, ¿sabes? Espera ¿Esto qué es? No puedo hacer esto, ¿no? Me hace falta algo que puedo tirar Ah, no, no, no Espera un momento Así y me tiro La animación de caída es igual a la de Zelda, tío Vaya, parece que el faro está encendido De nada, gente No sé para qué es, pero seguramente Igual era una misión secundaria, ¿eh? Y acabo de hacerla sin que me la den Hay una cueva Espérate, vamos a curarnos, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Me acaban de guanchotear? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un poco imbécil, ¿no? El... Ostias Nada, parece imposible esto, ¿eh? ¡Pero ven aquí! Dios Eh, me voy Esto quizá más adelante mejor Ay, coño, vamos a... ¿Esto atropea algo? ¿Qué coño? Ah Ah, pues las puedo utilizar Realmente ¿No? ¿Entonces? ¿No? 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 ¿Qué listo soy, joder? Un momento Vallitas que me hacen falta A ver, muy complicado no ha sido el puzzle, ¿no? Venga de coral Vale, vale Estupendo, ¿no? ¿Puedo coger una de estas plantas? ¡No! ¿Cómo te la explota en la cara, bobo? Ah, vale Entonces, puedo cogerla Cinco casas de pan de roble burro Hecho con bellotas y envuelto tradicionalmente en hojas para conservarlo fresco Recuperarás cinco corazones al comértelo Ay, esto era lo del... Lo del pavo este Ay, por Dios No veo a las vallas, ¿eh? A las vallas, a las pavosas, no las veo ¿Ha pasado por el lugar de pesca? ¿Al este de aquí? ¿Dónde están las bestias? ¿Donde dejé todas mis zanahorias? Sí, y me encargo a los monstruos Excelente Esto es un ejemplo para la armada Está feo pagaros mis zanahorias Aunque sé por... No sé por qué preferir las coronas Toma Eh, gremio de mercaderos Dicen que son una de esas más burocráticos Bueno Las espinas hacen daño Pero el problema son las flores Las explosivas son peligrosas Bueno Acabo de ver una cueva ahí Jeje Me he visto el halcón que tengo, ¿no? Ah, pero ahí no llego Tengo algo que tirar Si entras y sales de una zona Los monstruos respawnean Ah, joder Es que no las veo, tío Vale ¿Otra entrada secreta de algo? Vale Ahora bien ¿20 coronitas? No está mal Vale Eh, creo que deberían pulir un poquito todo Animaciones, movimiento, combate Simplemente Si pulen eso Les va a quedar un juego muy bueno, ¿eh? Ha llegado un antiguo pozo entre los árboles Sus aguas parecen frescas y claras ¿Qué quieres hacer? Beber Escupir No, escupir no Hostias ¿Quién me verá de mi pozo para degustrar su valía? La lluvia que lo llena en las lágrimas del cielo olvidado Gracias a mis poderes de fantasma sé que eres una buena persona Eres digna de ser mi campeona ¿Eso es un poder de fantasma? Gracias por el cumplido, supongo Pero no quiero ser la campeona de nadie Soy un héroe del pasado Soy un héroe del pasado Me llamo Pinzón Mi campeona Escucha mis lamentos atentamente Fallé en mi lucha contra el rey del mar Mi gente y mis seres más queridos han pagado con su vida peor Por mis fracasos Y ahora mi sepulcro está infestado de monstruos Del abismo invocado por el rey del mar Por favor, purifica mi lugar de descanso Coge esta llave Limpia mi tumba al oeste de abrojo Ha recibido una vieja llave de piedra El fantasma insinúa que abre el pozo No sé qué Vale, ¿y si escupo? ¿Qué pasa? ¿Y si escupo? No voy a escupir, ¿sabes? No soy tan asquerosa O sea, voy full misiones secundarias ya, ¿no? ¿Esta es la taberna? Ah, no, está en el gremio Aquí hay gente y cosas O sea, que hay como un libro, ¿no? ¿What? ¿Es una especie de combinación secreta? Uno Dos Tres No No, no sé A ver, parece que cuando lo haces mal Hace clic, clic ¿Sabes? ¿Ves qué? Si lo pinchas bien Clic ¿Sabes? Pero no parece que No parece que haga nada Empieza por el norte Y hace una Z Sí Ya estaría, ¿no? Registro financieros Contiene impuesto complejo a los mercaderes de gancho cangrejo Pero las cuentas no cuadran ¿Se habrá perdido algo? Este no es tu fuerte Poción de restauración mágica Vete a las del menú para recuperar tu poder mágico de forma instantánea Una nota que Imon parece haberse escrito sí mismo para regañar a su asistente con más frecuencia Está volviéndose disciplinado Hay varios borraladores de un acuerdo comercial Una nota de la combinación de aburrimiento y desconcierto A ver, si me cuenta algo Vaya, pensé que Imon se estaba calando otra vez Ah, vale Que no dejara pasar a nadie Pues hasta luego, crack Anda, de la armada voluntaria, ¿no? ¿Has visto el denuncio de mi taberna? Bueno, no importa Está claro que has venido por el calamar fantasma Te has enterado de que se adicace granuja Entra por los despachos de los mercaderes de noche Y les estropean los registros con tinta Manchando las deudas y los ingresos Ese tipo va a asumir la ciudad un caos En fin, te ofrezco 30 coronas si la capturas Tengo un plan, un plan genial Pero me ayudarás a atrapar el calamar fantasma Vale Creo que vayas a ver a Nervando Sutiliza cerca del mercado Contra los acantilados Dile que vas de mi parte y esperas que un día A su despacho el calamar Sé que irá Cuando el calamar fantasma aparezca Atrápalos La gente de la armada voluntaria Sabéis cómo acabar con los monstruos Vale Son full misiones secundarias, ¿no? Sí Sí, son misiones secundarias A tope Ah, pues está guay, tío Que tenga misiones secundarias Eso me gusta mucho, ¿eh? ¿Quién eres, crack? Aquí ven los guardias, vale Vení de tareas, dice Fortalecerse Ahí acaba Si sigues el camino oeste Llegarás a una ciudad llamada Gancho Cangrejo La ciudad se fundó hace años Antes de la gran inundación El fundador Pinzón Enclaustró su espada en la colina ¡Eh, Pinzón! Enclaustró su espada en la colina de Pinzón Para simbolizar la paz Pues después de eso Ocurrió la inundación Y los monstruos marinos lo mataron Su fantasma sigue vagando por allá arriba El fantasma de Pinzón Entre estas riquezas Lo siento Ah, mira, mira, vea Enervando Objetos de alta calidad Todo el mundo Vengo a nombre de Imon Me ha enviado a atrapar El calamar fantasma ¡Oh, qué buena noticia! Últimamente no he pegado ojos Esperando que el fantasma Viene a destruir mis registros Por favor, ve al piso de arriba Puede esperar que ataque Detrás de la estantería Vale ¡Hostias! ¡Oye, tío, calamar! Vale, sí que se le da bien saltar por las ventanas Se le ha caído un poco de tinta Quizá haya dejado algún tipo de rastro Me gustan mucho las misiones de este juego, ¿eh? Creo que el juego tiene mucho que pulir No sé si está en Early Access O está en forma oficial Pero me gusta mucho Muy divertido, tío Tienes mucho que hacer, ¿eh? ¡Ah, bobo! Espera, ¿te estás a la taberna? Es que no encuentro la taberna Que me han dicho ¿Te gustaría dormir aquí Recuperar toda tu salud? No A ver qué hay Yo sé que el último cliente se llevó la llave De la habitación Igual es una misión secundaria también Es que hay misiones secundarias para todo aquí, tío Las ruedas al oeste de la ciudad Cerca del ferry Es una tumba vieja Un destino turístico bastante cuqui Aunque de un poco de yuyu Quitaba las hierbas de la semana pasada Escúchame, que la historia tiene más Miga, pues eso Que estaba quitando las malas hierbas Aparte de un arbusto Y tenía debajo un agujero Con la sorpresa perdí el equilibrio Y me caí dentro ¿Y sabes qué había? Un cofre pirata Un tesoro Supo que los otros tesoros enterrados Deben tener una marca encima Para que los piratas Los puedan encontrar Vale Vale, aquí ¿Eh? ¿Eh? Vaya, parece que tienes un proyecto claro ¿Qué tienes en mente, chica? Estoy rastreando a unos piratas Que atacaron mi ciudad natal Tengo entendido que aquí Podría averiguar algo Donde hay un reloj de arena blanco Algo he oído La tripulación del reloj de arena Son explosivos ¡Eh, borrachos! ¿Alguien sabe algo del reloj de arena? ¿El reloj de arena? Como dos triángulos, ¿no? Cuando pasé por Cabeza Pisia Vi una nube de humo Hacía un tiempo Pero también había un barco Con triángulos en las velas Ahora que lo pienso Deben de haber saqueado El santuario de Cabeza Pisia Podrías buscar más pistas allí Cabeza Pisia está al suroeste Pasando el atolón del loto Añadadme a tu mapa Lo has visto en el menú de pausa, ¿verdad? Sabes que no es la primera De la armada voluntaria En dar caso a sus piratas, ¿no? Un hombre alto y con barba Pasó preguntando por ellos En Puerto Lastre Decía haber oído Algo de un hombre Que vendía cartas náuticas Si vas a Puerto Lastre Podrías buscar al tipo Que vende cartas náuticas Es un mercado pirata Así que no tengo demasiado claro Donde está No te puedo dar No sé qué Indicaciones Vale, sabemos que los piratas Han saqueado el santuario de Cabeza Pisia Al oeste de aquí Y que alguien les ha visto En Puerto Lastre Tienes dos pistas para investigar Buena suerte ¿Estás en la armada? Un grupo de aventuras No sé qué ¿Te interesaría ayudarnos? Quizá Estamos cartografiando Los antiguos túneles Bajo la ciudad Ya existían tiempos Del reino No sé qué Meuriano Y han ido construyendo encima de otros edificios Así que en las profundidades Hay un montón de cosas interesantes Abandonados y olvidados Aunque también hay muchos monstruos ahí abajo Y no nos metemos con ellos Conocemos nuestros límites Y no incluyen combatir monstruos Necesitamos a un hombre O una persona De la armada voluntaria Que nos abra camino Podrás quedarte En lo que encuentres como pago ¿Te sigue? Vale Dice que la entrada está aquí Vale Aquí Pero espérate Vamos a terminar Lo del calamar Eres tú El calamar Ha seguido unas huellas Señor calamar Ah no He seguido unas huellas Me temo que no sé Que estás hablando Por favor No toques nada al salir En especial En especial la estantería Hay unos documentos interesantes Escritos en código Vale Parece digno de Agentes secretos Parece digno de Agentes secretos ¿Sabes? Vale Supongo que me has pillado Si me queda más fantasma A mí me llamo Aster Pero escúchame un segundo Soy de Gancho Cangrejo Una pequeña aldea al oeste Y ahí me odia a mi gente Antes conversíamos libremente Con la gente de Abrojo Pero ahora he convencido A los mercaderes De que rellenen Registros falsos Para engañarnos Nos mata de hambre Con impuestos Y a mi gente Le cuesta mucho Ganarse la vida No diré que soy perfecto Pero lucho Por una causa justa ¿Me ayudarás? Vale Si por casualidad Decidiera ayudarte ¿Qué ni te harías? Me he reunido Con otros miembros Del comité del gremio De mercaderes Me apoyarán Pero no pueden cambiar nada Mientras Eamon Siga al mando Gracias a mis pasiones nocturnos Sé que Eamon Le está robando dinero Al gremio Y creo que hay papeles Que lo demuestran Pero si me ven Demolando por allí Me pillarán En cambio tú ¿Cómo? ¡Joder! Perdón Esos papeles Tilia Es lo que necesitamos La gente del gremio Que está de mi parte Podrá destituir A Eamon del poder Y podremos comenzar A desmantelar El entramado Que evita que los habitantes De Cancho Cangrejo Tengan éxito Hostia Se va a liar ¿no? Así que el hombre calamar Es otra piltraza De Cancho Cangrejo Lo debería haber adivinado Bueno Lo hice Y ahora tengo pruebas Los de Cancho Cangrejo Son unos sin ley Y estúpidos Seguí a la mujer Que contrataste Para coger mis papeles Eamon Puedes desafiar en cualquier momento A los brutos De las barras Tal y como ellos se llaman A un concurso de fuerza Quien gane Tiene derecho A liderar a la guardia Se llaman bravuconada Porque todos son chicos bravos Es terrible Pero si solo tienes que pegarles Y te conviertes en su líder ¿Por qué no los desafíes Y te asesco el poder? Ya lo hice hace años Y perdí Solo se puede desafiar A los brutos Una vez en la vida Entonces Iré a darles una tunda Y les diré Que tienen que dejar De seguir órdenes de Eamon ¿Dónde puedo desafiarles? Te lo agradezco mucho Los encontrarás En un edificio Junto al río En la linda norte de la ciudad Te veré después O sea ¿Tengo que ir yo? ¿Una niña? Eso igual no está muy bien Espera aquí Quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Listo para cargar los monstruos? Te abriré la puerta La primera más morra ¿No? Quita, bobo ¿Esto qué va a ser? ¿Un laberinto o qué? Espérate Que me muero, ¿eh? Coronitas ricas Espérate ¿Qué hay por aquí? Vale Es que voy un poquito yolo ¿Qué hay por aquí? Tío Se podría poder equipar esto, ¿no? Para tenerlo de acceso rápido Tío Esto es un laberinto Vale Mira la llave Llave oxidada Solo tiene un poquitín de emo Creciendo en ella Seguro que ¿Cómo? Seguro que casa Con algunas de una cercana Ah, vale Bombas Equipo tienes para colocarlas Y volar cosas por los aires También puedes recoger la bomba Para lanzarla ¿Me la puedo equipar? ¿Cómo? Ah, vale Esto no puedo Te da bien Poderte equipar Las vallas, ¿eh? La barra verde Es la barra de magia Hostia, el boss Porque no explota Mena de coral Los herreros pueden utilizar Este material raro Para fortalecer Tu equipamiento Dios Lo que tarda la bomba En explotar Ya estaría, ¿no? Tarda mucho en explotar La bomba ¿Qué hay por aquí? Vale Bueno, has derrotado La araña gigante esa Sí Quizá queden un par de pequeñajas Por ahí Pero de esas podéis encargar A vosotros, ¿no? Eh, eh, sí, claro ¿Solo que hay arañitas? Bueno, gracias a todos modos Tenía mucha arqueología Por delante Jarty, ¿tú qué me cuentas? Ah, vale Tú no eres de piratas, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale El símbolo de ese ahí arriba Y todavía tengo un montón De misiones secundarias, tú La misión del fantasma Pozo pinzón El vendedor de mapas Cabeza pisia Pero lo que voy a hacer Ahora mismo es Guardar la partida, ¿sabes? A ver el mapa Cabeza pisia ahí a la izquierda Guardar Chicos, lo dejo por aquí ¿Qué os parece el juego? ¿Os gusta? Creo que tiene Creo que tiene que pulir ciertas cosas todavía ¿Vale? El combate es muy, muy simple Y muy poco ¿Cómo se dice? Responsive No sé cómo se dice eso en español Y poco más La verdad creo que tiene algunos fallitos en eso Pero, tío El mundo está muy vivo Eso me gusta O sea, todos los NPCs tienen algo que contarte A mí eso me encanta ¿Vale? Yo cuando jugo un juego de este estilo Y hay muchos NPCs que te cuentan cosas Te cuentan el lore Te dan misiones secundarias Que el mundo está vivo ¿Vale? Eso me encanta en un juego La exploración prima mucho Y eso también me gusta Creo que el combate Es lo que más hay que pulir El combate Y el movimiento Que es un poquito desesperante A veces como se mueve el personaje Pero más allá de eso Está muy guapo, tío Así que nada, chicos Esos Ocean Hearts Tenéis el juego en Steam Ha salido hace muy poquito Creo que es barato Por si queréis comprarlo O añadirlo a vuestra lista Deseado Ya sabéis que eso ayuda bastante A la desarrolladora Si os gusta Y queréis una serie Pues decídmelo Y lo valoraré Y nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo Hasta otra Chaito